Amigos, hablemos, claro. El vicepresidente Iglesias no está preso. Está de vacaciones en un resort al norte de Quito llamado la cárcel número 4. La cárcel en 4. Perdón, perdón. Número 4. Buenas, 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 buenas. Dígame, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas noches, caballero. Tengo una reservación en este lugar. Este, la reservación me la hizo el juez Miguel Jurado. A ver, a ver, espérense un ratito, déjame revisar aquí su nombre, por favor. Solamente dígame George. Ay, 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 claro, claro, claro. Aquí está, usted es el famoso alias El Vidrio. Ja, ja, claro, claro. Ve, te tocó un famosito de compañero. Así veo que voy a estar bien acompañado. Oiga, caballero, este, ¿no tendrá una habitación para mí solo? Puta, hermano, complicado eso de ahí, vea. Apóyeme ahí, caballero, que yo le doy para las colas. Ah, bueno, bueno, este, este, déjame ver, déjame ver. La verdad, caballero, es que yo no le puedo aceptar eso, lo siento. Lamentablemente, lo siento, yo no puedo aceptar eso. Pase, por favor, pase. Gracias, gracias. Pase, pase, pase. Buen provecho. ¿Cómo que buen provecho? Si yo no he comido. No, 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 así, no le estoy diciendo a usted. Ya, brother, ya, tranquilo, déjate de vaina. Tranquilo, mi pana, que no muerdo. Espero que hayas traído tus cosas de aseo personal. Claro, pues aquí está lo mío. Uy, se te cayó el jabón. Déjalo nomás ahí, no te preocupes. Tranquilo, que el baño ya es de todos. Rafi, patiño, ayúdenme. Oye, loco, ese man no está de vacaciones, ese man está preso. Bueno, es que el panita, como buen funcionario, solicitó vacaciones mientras está en la cárcel. De hecho, fue para lo único que ha servido la vicepresidencia, hasta ahora, mandar ese comunicado. Porque no tienen funciones. A ver, hablemos claro. Si tu jefe no tiene funciones y encima está preso, ¿qué hacen en la oficina? Oye, loco, que bestia, no, el jefe está preso y qué vergüenza, no. De ley, loco, que bestia, ¿qué pensará? Pues de toda América, que tenemos un vicepresidente en la... En cada focazo, loco. Puta, loco, ¿y ahora qué hacemos, ve? No sé, tú dirás. Puta, loco. Ese man de glas nunca me cayó bien, verás. Sí, vos, hermano. Tirada muy sabido, ¿no? Oye, cabopiña, date haciendo un oficio, ve. ¿Puta oficio? ¿Y aquí? No sé, pues, loco, al de la viera, por lo menos. Ya, pero gastemos hojas, ten de la computadora, hagamos algo. No seas burra, no estás aquí sin hacer nada, loco. O será mejor demandarle un oficio al jefe ya a la cárcel, para solidarizarnos, loco. ¿Será? Que iba a chupar. Mejor sigamos aquí sin hacer nada. Hoy sabemos que varios empleados de la vicepresidencia han sido separados. Pero sin embargo, el que sabemos, sigue cubrando sueldo. Como es la cosa, no dicen que estamos en autoridad. Y es que según la ley, el hecho de que tenga prisión preventiva no le quita su calidad como vicepresidente. Todo arropado bajo la absurda justificación de que fue electo por el pueblo. Habla serio, loco, eso ni el man se lo cree. Si él ganó, fue porque estaba pegado en la pata de la papeleta, pues, con Lenín. Más claro, esa figura del vicepresidente debería desaparecer. ¡Je! La plena. No, pues, solo basta ver toda esa marejada de revolucionarios que estuvieron apoyando al vicepresidente. Gente que entendemos permanecerá aquí durante el tiempo que dure la audiencia para apoyar a Jorge Glass. En este momento son aproximadamente unas 10 a 15 personas. Oye, ¿qué es esa nota? Tanto que se jactan. Yo esperaba más personas. Te apoyamos, vice, te apoyamos. Aquí estamos apoyándote. El otro es el traidor. Así es, aquí estamos apoyándote. Glass inocente, Glass inocente. Uy, loco, ¿y qué pasó? ¿Por qué la gente no viene? No sé, hermano, pero yo un ratito más y me la saco. ¡Aguanta! Hay que apoyar a la revolución. Cha, no sé, brother. Estoy en duda. ¿No ves que un primo me estaba contando que si se aprueba la consulta, el Correa ya nunca más va a ser presidente? ¿Y si te es más desculpable? Le da muerte civil, loco. Y ahí no hay chance, ya. O sea que aquí no hay futuro. Yo creo que no, loco. Si hasta los mismos asambleístas, el presidente de la Asamblea le están en la espalda. ¿No ves que Lenín tiene harto apoyo? Lenín en la nota. Lenín está de moda. Habla serio. No, pues si Lenín es pana, Lenín es chévere. Yo siempre lo he... Nos vemos, loco, nos vemos. Claro que también hay aquellos que poco más y se tatúan a los líderes. Oiga, señora. ¿Quién no tiene nada que hacer en la casa? Mire que su hijo no ha comido, su esposo necesita atención. Busque la casa, señora. Por eso es que los muchachos ahora salen malcriados. ¿Cómo no va a indignar? ¿Cómo no va a doler el corazón a un hombre inocente? No, 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 no. No moleste, mi hijito, váyase para allá. No ve que estoy peleando por la revolución. Libérenle. Él es inocente. No le dan pena. Mamá. Es que me hago pipí. Ya le dije que no moleste, mi hijito. Váyase para allá. Váyase para allá. Por eso es que hay tanto terremoto. Porque un inocente está en la cárcel. Ya vas a ver. Tanto que te gusta la revolución. Ya vas a ver. Hijo, ¿qué estás haciendo? Discúlpame, mamá. Es que yo no me aguantaba, mamá. Esto solo pasa aquí todo el día con esto de la revolución. No es por eso, hijo, sino que me dañas el letrero. ¿Ves cómo me vas a dañar el letrero? Vaya a orinar más allá, más allá. ¿Se dan cuenta? Eso es fanatismo. Y no solo quedan pocos. Ahora los mismos asambleístas de Alianza País ya se están dando cuenta y nadie quiere estar junto al panita. Tanto así que el presidente de la asamblea, José Serrano, mencionó que es momento de que el vicepresidente dé un paso al costado. Y así piensan algunos. Yo creo que es el momento en que el vicepresidente, desde mi criterio personal, debe dar un paso al costado mañana. Otros piensan que no se puede adelantar criterios y que es mejor esperar el dictamen final del juez. Y es que, amigos, tengamos en cuenta que solo es prisión preventiva. Hay que esperar el juicio y luego el dictamen, que puede ser culpable o inocente. Pero muy aparte de eso, el solo hecho de que Ecuador tenga un vicepresidente preso no es nada bueno. Ni para la imagen del país, ni para el partido oficialista. Por eso es que algunos quieren su cabeza. Ah, pero eso sí, antes de ir a la cárcel se pegó su discurso revolucionario. Ciudadanos, buenas noches. No sé cuándo podré volverme a dirigir a ustedes. Los inocentes no tienen por qué huir. Yo no lo hice, no lo voy a hacer. Acato en protesta una resolución del sistema de justicia inconstitucional. La justicia ha fallado en este momento. Paso a una instancia en donde un tribunal de jueces deberá evaluar mi caso. Pareciera que estamos retrocediendo, pero hay revolucionarios que se niegan a dejar de luchar por toda la vida. Un abrazo para todos ustedes. Chota, loco. Este mal sí que hace llorar. Palabras profundas. Bien dichas, pronunciadas. Hasta se merece un Oscar. Llega el alma, loco. Llega el alma esta pena. Me da pobrecito, ¿sí o no? Nah, 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 nah. Lamparoso. Qué discurso revolucionario ni qué nada. Ya lo dijo Moreno. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. Venga, a estas alturas no convencen a nadie. Pues, brother, ¿pero cómo es que mismo se lo vincula el vicepresidente a toda esta vaina? Buena pregunta. Y la respuesta tiene mucho que ver con su famoso tío. Miren. Según el informe existe el código TIO, el proyecto Manduriaku, y un monto superior a los 150 mil dólares de transacción. Como este son decenas de transacciones, y esto además motiva el inicio de nuevas indagaciones. Una de ellas por lavado de activos en contra de los contratistas. No obstante, el nombre de Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera aparecen ya en la investigación por cohecho. El fiscal dispone a investigar los proyectos Pascuales Cuenca, Manduriaku, Daule Vinces, refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, y a Jorge Glass y Ricardo Rivera. Hasta que se resuelva el asunto de Glass, la vicepresidencia estará a cargo de María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y si en tres meses no se resuelve nada, la ausencia de Glass se volverá permanente. Y ahí sí, chao chao. Sabemos que el juez jurado aceptó revisar las medidas adoptadas hacia Glass. Así que habría que ver si a estas alturas, cuando estás viendo el video, siguen a cárcel o le pusieron el grillete. O quién sabe, pero loco, está en milagro. ¿En milagro? ¿Y por qué? Porque le dieron las llaves de la ciudad a este mapo. Pila, milagreño, pila. Cierra bien la puerta. ¿Quién está ahí? Tranquilo compañerito, que soy vidrio. Vengo por todo el presupuesto. Llega tarde mi panda, aquí todos se llevaron ya. Y el saco, chuta, ese momento cuando descubres que tu alumno se volvió tu maestro. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete aquí abajo a mi canal. Aquí te voy a dejar también en la descripción mis redes sociales para que puedas seguirme. Estoy en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y también te voy a dejar un enlace para que puedas ser parte de un chat de YouTube. Y también puedo avisarte de los videos que he subido porque a veces YouTube no les avisa. Por eso es importante que le den click a la campanita. Por aquí ya sabes, están los videos últimos que he realizado. Entonces conmigo será hasta el próximo video.